El desafío que nos impone esta nueva normalidad del COVID-19 es trabajar en una reactivación económica, asegurándonos que el medio ambiente sea protegido, asegurándonos que haya una reconstrucción del tejido social y asegurándonos que las personas más vulnerables reciban la ayuda que necesitan. En ese orden de ideas, Drummond entendió desde el principio que tenía que trabajar en dos frentes. El primero, implementando todas las medidas de bioseguridad, generando los empleos que genera y generando los recursos que genera para darle la oportunidad a la región y al país para poderse recuperar de una manera satisfactoria. Y a su vez, trabajar desde una manera humanitaria para que esas personas más vulnerables recibieran la ayuda que necesitaban en el momento que lo necesitaban. Nosotros nos hemos inspirado en nuestra política de derechos humanos en los estándares internacionales más reconocidos, como son los principios rectores de las Naciones Unidas en Derechos Humanos y Empresas y los principios voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos. Y, por supuesto, la primera versión del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas, emitido por el Gobierno Nacional. Y con este nuevo que se está emitiendo en este mes, esperamos tener esa nueva hoja de ruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!